Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Delfino Cornejo Torres ¿Piensas abandonarme? Mejor quítame la vida Alza los ojos a verme si no estás comprometido Eres mata de algodón que vives en el capullo Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón enredado con el tuyo Eres rosa de castilla que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un invite Pero la verdad no sé Si tienes quien ¡Gracias!